Yo, sirve una cerveza bien helada loco, pásate los tabacos, un cevichazo, que aquí vamos a gozar ahorita Sirve, 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 que esto es chupa de largo loco, una biela bien heladita ahí Dale, ve a esa gente, esos ecuatorianos Vamos, chupa, chupa, que esto es hasta el amanecer Vaya, tenía tiempo que no escuchaba eso, chupa ñaño Cuando extraño mi gente, mi tierra de siempre Ecuador, patria mía, es para ti desde la lejanía Es para ti, te canto, padre, yo te extraño Hay un país en la mitad del mundo, ya, por el que siento un amor profundo Cuando me siento moribundo, quiero que sepa todo el mundo que es allí donde yo quiero morir Pues fue allí donde nací, fue allí donde crecí Y a ser un guerrero donde más, sino fue allí que lo aprendí Me tocó admirar, pero muero por regresar Y tengo que confesar, que orgulloso estoy de mi patria y mi bandera Por eso la represento, aquí y donde quiera de mi corazón eres el dueño Orgulloso estoy de ser un guayaquileño Costa Sierra, litoral y oriente Mi gente, que llevo presente corazón en mi canción Dedicada a mi nación, hago un alto y un llamado a los de la gobernación en el país Varen el abuso y no den mal uso a su poder En vez de eso al país, háganlo crecer a nivel mundial Hacerlo conocer, en vez de hacerlo cada día perecer Ecuador, mi país, yo a ti te quiero Y quiero que lo sepa Nueva York, el mundo entero Ecuador, mi país, yo a ti te quiero Y quiero que lo sepa Nueva York, el mundo entero Anualmente, muchos se migramos, pero nunca te olvidamos En nuestros corazones, por siempre te llevamos Y a volver a verte, todos lo soñamos Y mientras pasa el tiempo, yo viviendo fuera mi tricolor Más secuela y te lo advierto, soy guayaco 100% Nacimiento con madera de guerrero Y al que hable mal de mi país, te aseguro que lo enfrento Y le doy bien duro contra el cemento, no te miento Por mi país, yo no y la vidis, no te gusta pues Eso es cosa mía, es en mi tierra Te quiero, sin ti yo me muero Que lo sepa, en Ecuador me quedo Cuando extraño yo mi tierra Y si no llevo para el día en que me muera Te regreso a mi país, cúbrame con su bandera Gracias Dios mío, Ecuador me hiciste Voy por hoy a mi nación, le dedico mi canción Esta es mi patria y si Dios me dé escoger Allí vuelvo a nacer Ecuador mi país, yo a ti te quiero Y quiero que lo sepa Nueva York y el mundo entero Ecuador mi país, yo a ti te quiero Y quiero que lo sepa Nueva York y el mundo entero Pero, créeme, muero por regresar Pero no lo puedo, sin hacer mis sueños conquistar Sentimiento ecuatoriano, de un hermano Guayagos, CBN, Crossworld, Tormenta Castellana Subtitulado por Jnkoil